Mañana a la una y media salvea, porque esto no ha hecho más que empezar, se fue uno pero viene otro y el mal está ahí. La una y media salvea. La lucha es el único camino. La lucha sigue, cueste lo que cueste, de enorme asustos. La lucha sigue, cueste lo que cueste, de enorme asustos. La lucha sigue, cueste lo que cueste, empresarios, incluidos, los no sanitarios, todos los no sanitarios, ahora hay que seguir, ahora sí, ahora hay que seguir. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!